Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura del nuevo amor para Mayo, para mujeres y para hombres. Lo que vamos a revisar en esta lectura es el caso de situación donde personas de Capricornio que estén solos o solas quieran encontrar una nueva pareja, ya sea que estés soltero, divorciado, separado, viudo, viuda... cualquier persona de Capricornio que esté buscando un nuevo amor, como esta es una lectura general para todas las personas de Capricornio. Te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Te invito también a darme el like a este vídeo si te está gustando y lógicamente suscribirte a mi canal y darle a la campanita para seguir recibiendo todos los vídeos que hago día con día. Capricornio, Capricornio, hay gente que esté como sola, que a veces dicen no, no conozco a nadie. Capricornio se te presenta la oportunidad y yo lo veo como por una vía un poco informática, que sea por el teléfono, por Whatsapp, Facebook o cualquier situación similar, que puedas empezar a darle un giro a tu mundo sentimental, un mundo sentimental donde me dice que tienes mucho miedo al fracaso porque en anteriores ocasiones las cosas no han salido como tú esperabas. Hay una persona que me representa muy, vamos a decir, potente como pareja, que puede empezar a tomar contacto contigo. Se me representa como un emperador, como una emperatriz, aquí tengo las dos cartas, con quien puedes estar hablando. Un emperador y una emperatriz, en este caso, van a representar personas que de una u otra forma pueden darle un giro inesperado a tu vida. Así es que este mes es un mes de grandes cambios para los solteros, las solteras y tenéis que poner un poquito de vuestra parte para ayudar a esta persona que no se haga tan difícil el sacaros de ese estado de miedo a un nuevo fracaso. Las cartas me dicen que todo el tiempo vais a estar como pensando qué escribir, qué poner, qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, puesto que vuestras pasiones este mes están un poquito como revueltas. ¿Por qué? Porque aparece un poquito el amor y no sabéis muy bien qué hacer con él. Entonces, es cuestión de ponerse justamente a ir con calma, despacio, se presentan como días nuevos de renacer en vuestro mundo sentimental y simplemente cuando no sabéis qué hacer os tomáis unos minutos para pensar qué es lo mejor y pum, hacéis y veis qué tal salió. ¿Vale? Esos mensajes o estas cosas que... Yo es que te veo mucho como escribiendo por ordenador o escribiendo por cuestiones del teléfono. Para las personas de Capricornio que ya tienen alguna persona específica en miras, para mi gusto es un mes bonito, tranquilo, donde os comunicáis bastante más, las cosas no avanzan tal como tú querías, tal como tú esperabas, pero sí resulta que vas a ir teniendo pues de a pocos resultado con esta persona que para ti resulta especial. ¿Sí? Nuevamente, es como que si esta persona, pues no sé si estuviese a otro lado del mundo o lejos, a distancia de donde tú estás, entonces gran cosa no puedes hacer, pero sí pasar pues momentos bonitos de tener hasta una pareja a lo lejos, a la distancia. ¿Vale? Así es como un poco se me presenta. Para aquellas personas de Capricornio que se escriben con varias personas a la vez, parece ser que os decantáis por una de ellas, ¿vale? Yo veo que para la mayor parte de la gente de Capricornio que está en esta situación, en general parece que metéis un gol, o sea, directamente estáis escogiendo a una persona bastante bien. Para otros estáis escogiendo a alguien, pero a final del mes hay algo que sale mal, hay algo que no os termina de gustar, hay algo como que se trunca. La mayor parte de la gente me saldría que realmente sí está haciendo buena elección y que se está quedando con alguien por quien realmente quieren, digamos, esa es la persona que estáis escogiendo y hay un cariño, hay un amor. A lo mejor las cosas no avanzan como exactamente al 100% como tú quisieras, ¿sí? Pero parece ser que en principio las cosas van bastante viento en popa, ¿vale? Aquellas personas que por ahí hacen como una especie de primera cita. A ver, hay como mucho miedo a equivocarse, hay miedo a cometer otra vez un mismo error. Por favor, estáis planificando demasiado y tanto así que os puede hasta paralizar el hecho de al fin es que no sé ni qué hacer, ¿eh? Tenéis mucho miedo. La persona con la cual os vais a ver, me represento a una persona bastante centrada, una persona que si os dais el trabajo de conocer y tal, sí podría ser aquella persona especial. La tendencia a esta situación es que se avance e intentéis de alguna forma veros un poquito más e intentar dar, como quien dice, un paso más en esta relación, ¿vale? Pero tú te encuentras demasiado como pensando que otra vez la puedes estar fastidiando o te pueden estar fastidiando a ti, ojo, ¿vale? Te encuentro como muy atemorizado, atemorizada. Y no tiene por qué salir mal, pero está esta sensación, ¿no? De que te vayan a estar estafando de alguna forma, ¿vale? Personas que tienen un ex, una ex en quien piensan, este mes es un bonito mes para empezar a intentar tener algo nuevamente con la pareja. La posibilidad es altísima de que este ex o esta ex en quien tú tanto piensas, que no tiene que ser justo el último ex que has tenido o la última ex, puede ser algún ex o alguna ex de hace 15 años, es que puede ser así, de alguna forma puede ser hasta que te la encuentres casualmente cuando estás haciendo algo, que te la encuentres en la calle, y de no haber nada paséis otra vez a empezar a entablar nuevamente una relación. Este mes está muy propicio Capricornio para entablar una relación con una persona que representa un ex con quien o una ex con quien no te comunicabas antes, ¿vale? Para las personas de Capricornio que sí se están comunicando constantemente o que son amigos de sus ex, este mes hay posibilidades de que tengáis un rollo, ¿vale? Que os enrolléis, las posibilidades son muy altas, todo puede estar empezando con muchos mensajitos, con... os veo como... sobre todo es Capricornio que se me presenta como que está muy fogoso, muy fogosa, y que... esta situación se puede dar, ¿no? Pero no lo tengo como algo más, ¿eh? Ojo, lo tengo como un rollo de una noche o de un fin de semana. Eh... que... lo pasaréis bien, sí. Que después de eso, ¿cómo van a ir las cosas? Os va a costar un poquito que esto pase a mayores. O sea, que de aquí entabléis un poquito más de relación, lo veo un poquito complicado. Eh... no te voy a decir que no, que es imposible, no, no, no es eso. Pero sí es como complicado, lleva mucho trabajo, ¿eh? Y lleva que acordéis que los dos queréis esto. La posibilidad sí está, sobre todo porque Capricornio me representa que sí está interesado, sobre todo el hombre Capricornio está interesado en volver. Es como que sintiese mucho deseo por esta persona, muchísimo. Eh... y va a intentar, si es posible, volver a reconquistar a esta persona. Bueno, sobre todo me sale, mira, Capricornio, ¿vale? Hombre Capricornio, ¿vale? Que vaya a por la ex, ¿vale? Capricornio, yo espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no te olvides de dejarme tu like y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.